¿Qué tal amigos y amigas de YouTube Town con un nuevo video para el canal? Y en el día de hoy estamos en un Reconstruyendo al Sevilla en Soccer Manager 2023 En el día de hoy vamos a mostrar lo que hemos hecho hasta el momento con el equipo sevillista Un equipo que en la realidad lo está pasando muy mal Un equipo que ha tenido muchos problemas sobre todo con lo que es la veteranía del equipo Un equipo bastante veterano sobre todo de tres cuartos de cancha Y un par de posiciones también en defensivas que estaban bastante mal hechas en el equipo del Sevilla Hemos incorporado un par de jugadores que nos han dado un buen arranque liguero Lo que hemos tenido por ahora Bueno los primeros fichajes que hemos realizado El primero fue Adam Karabek amigos que el juego tenía un bug y aparecía que tenía un valor de cero Y fichamos a Adam Karabek para que venga a aportar al Sevilla Y ha aportado con dos asistencias Tiene tan solo 19 años, potencial 90 Y llegó gracias a ese busco por cero euros También llega Alejandro Frances amigos Un joven defensa central del Zaragoza Tiene un potencial de 99 Pero yo creo que este jugador tiene un potencial de 90 de media O 91 Ya que ahí después se hace una variación de medias También fichamos al joven Aymar Oroz Proveniente desde los Asuna Que llega para reemplazar a Rakitic Jugador también español Tratamos de buscar también varias promesas del fútbol español para traerlos al equipo Y Aymar Muñoz es un bastante buen jugador Llegó a cambio de 10 millones Y a Alejandro Francesa cambió de 11 millones de euros También trajimos a André Trindade Un muy buen volante brasileño Que ya me ha gustado mucho lo que llevamos de juego Es un mediocampista que llega para reemplazar a Fernando Tiene potencial de 91 Y tiene muy buenos números La parte física y también técnicamente va a estar mejorando bastante También llega Adrià Pedrosa Se fue el argentino Vamos a ver que se me fue el nombre Marcos Acuña Perdón, se fue Marcos Acuña Y teníamos que reemplazarlo Y trajimos a Adrià Pedrosa Un jugador del español Y llegó a través de una transferencia en propiedad Y llega con un buen potencial 79 de valoración Una muy buena media Buena velocidad Y tiene un potencial de 86 Todavía por desarrollar Tiene ya 24 años Sería el jugador más veterano que hemos fichado hasta el momento Y también llega Ivana Zon Amigos, potencial 80 Esperaba que tuviera más potencial Ivana Zon Pero bueno, tiene 10 puntos todavía aún por mejorar Veremos si es que llega al potencial máximo Ivana Zon Y bueno amigos, estos son los jugadores que han salido del Sevilla Se fue Nemanja Gudeli Se fue Marco Dimitrovic Se fue Oliver Torres Eric Lamela también se fue Ya que no me gusta mucho Eric Lamela como juega También se fue Fernando al Olympique de León Se fue también Marcos Acuña Una transferencia bastante buena Y ya tenía 30 años Así que se fue Marcos Acuña Iván Rakitic también se fue al Augsburgo Rafa Mir que llegó una oferta bastante buena Y se terminó yendo a alerta de Berlín Y Suso que se fue cedido Que también esperemos sacar Y bueno amigos, ya estamos al final de la primera temporada Con el equipo del Sevilla amigos Y vamos a ver que hemos hecho una temporada abrumadora amigos Por tan solo un punto perdemos la liga Frente a un equipo indomable como el Real Madrid Por tan solo un punto este Sevilla queda a punto de hacer historia Segundos en la categoría Teniendo un final de temporada bastante positivo No perdimos en los últimos tres meses En Neziri termina siendo el máximo goleador de la temporada Tremendos números de Yusuf En Neziri Que ha sido clave en este tremendo campañón de nuestro equipo Trindade acaba de ser el mejor jugador de la temporada Gran jugador El nuevo Fernando Medio centro defensivo con gran clase Grande cantidad de partidos en esta temporada Buen potencial Y que se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas Defensivos del mundo Ya es comparado con Fernando En la... En la... En Sevilla También en Neziri ha hecho una gran temporada También Joan Jordán Aquí está el equipo Que hemos tenido Aquí llegó Gabri Veiga A mitad de temporada amigos Gran jugador Gabri Veiga Con potencial 98 Y que llega para ser un jugador clave En la zona de volantes También llega Abel Ruiz También en la mitad Llega para reforzar la escuadra sevillana Un gran delantero centro Potencial 90 Así que gran fichaje Para lo que va de segunda temporada También llega Arnau Martínez También un lateral derecho Con gran proyección Potencial de 91 Muy buen jugador Arnau Martínez Que va a darle solidez a ese lateral derecho Un lateral profundo Y con la banda a merced para él Va a ser clave esta temporada para él Brian Hill termina temporada Contrato con nosotros No creo que lo traigamos de vuelta A pesar de su buena temporada Y Yacin Bonu también ha hecho una muy buena temporada En el Sevilla Así que vamos a mantener prácticamente gran parte de la base de este campeonato Vamos a jugar ahora La finalísima de la Copa del Rey Frente al equipo del Granada Y termina el partido amigos Termina coronándose campeón de la Copa El equipo del Sevilla Haciendo un campañón absoluto Ganamos la Liga Y ahora amigos Vamos por la UEFA Europa League Y también vamos a por la Copa del Rey Aquí estamos ya en los últimos minutos de este partido Frente al equipo del Getafe Estamos ganando por dos goles a cero Y aquí va a llegar el 3 a 0 de Abel Ruiz Gana la Copa del Rey El equipo del Sevilla Suma su segundo doble Copa en esta temporada Temporadón absoluto del equipo sevillano Y aquí amigos Estamos dándole una clase de fútbol Al equipo del Atlético de Madrid En la final de la UEFA Europa League 7 a 1 Un partidazo de nuestro equipo Y aquí va a llegar el descuento En los últimos minutos De Antoine Griezmann Amigos Terminamos ganando la UEFA Europa League También triplete temporada Absolutamente brutal De este equipo del Sevilla Que termina ganando también La UEFA Europa League Un equipo como el Atlético de Madrid Un gigante del fútbol mundial Y aquí estamos ya en la siguiente temporada Amigos En la tercera temporada Y terminamos también ganando la Liga Amigos Dos ligas consecutivas Tremenda campaña del equipo del Sevilla Brahim Díaz termina siendo El máximo goleador de la temporada Brahim Díaz Que ha hecho una temporada Absolutamente brutal 24 goles Para el tremendo Media punta del Sevilla Que llegó proveniente Desde la C.Milan Por tan solo 13 millones Ganga absoluta Y aquí va a llegar El gol De un canterano Iván Romero Amigos Que nos va a dar Otro título Vamos a ganar La Copa del Rey Por segundo año consecutivo Gracias A ese tremendo Gol de Romero En el último tramo Del partido Frente a un equipo Durísimo Como el Barcelona Tremenda campaña Del Sevilla Termina ganando La Copa del Rey Nuevamente Alza la Copa Alza la Copa Bono Y amigos Terminamos ganando La Copa del Rey Por segundo año consecutivo Tremenda campaña De este Sevilla Que no Tiene techo Y aquí amigos Estamos en la final De la Copa de la UEFA Champions League Y también Terminamos Haciéndonos con el título Más importante De clubes A nivel europeo Gana el Sevilla La UEFA Champions League Frente al Liverpool Amigos Aquí está La gran temporada De Brahim Díaz Ha sido coronada Como el bota de oro De esta temporada El máximo goleador De Europa Trindade Nuevamente Es el jugador Del año Tremendo jugador El volante Defensivo De este equipo Ahí están Los partidos Que hemos tenido Que enfrentar Desde los octavos De final Hacia adelante Hemos eliminado Al Real Madrid Al Bayern Etcétera Para llegar A jugar Una finalísima Increíble Con el Liverpool Y terminamos Haciéndonos Con esta Tremenda copa Aquí están Los máximos goleadores Raspadori Que llegó Como agente libre Y terminó Haciendo una campaña Excepcional 16 goles En la Liga Gran temporada También Abel Ruiz También hizo Una campaña Muy buena Ya alcanzó Rápidamente Su mayor potencial Vamos a ver Como termina Después Noah Okafor También ha llegado Y ha hecho Bastante buenos goles Gabri Veiga Que ya tiene 85 Ha progresado Una absoluta Locura Gabri Veiga Albert Zambi Loconga El líder De ese centro Del campo Ha llegado Para darle Equilibrio Al centro Del campo Y que hablar Del capitán Trindade Amigos Impresionante Su campaña Con este equipo Aymar Muñoz Que llegó Como un jugador Tapado Y se ha transformado Un jugador clave En el equipo Adam Karabek También que ha crecido Una locura También llega Tangoy Nianzu Que se ha transformado En pieza fundamental Iván Romero El autor del gol En el último tramo De la temporada Badé También que llegó Como agente libre Ya era parte De este equipo Pero lo volvimos A fichar Y Alejandro Francés El nuevo Sergio Ramos De este Tremendo equipo Ahí está El palmarés Del Sevilla Amigos En esta Última temporada Lo ganamos Absolutamente Todo Esto sería Todo Gracias Subtitulado